Este lunes llegó a Zacatecas una de las unidades blindadas con mayor fuerza de fuego en México procedente del estado de Puebla. Los militares de élite, todos procedentes de adiestramientos en fuerzas especiales, llegaron acompañados de más de 40 unidades motrices artilladas con armas de grueso calibre. Tienen como objetivo coadyuvar dentro del Plan Nacional de Seguridad y su misión es detectar y combatir a los grupos delictivos generadores de violencia. Vamos a estar apoyando la zona central aquí del estado y pues venimos en efectivo de 300 elementos con 46 unidades y traemos como objetivo coadyuvar con la seguridad aquí de la población zacatecana, ayudar en la disminución de la presencia de homicidios vinculados a la delincuencia organizada y bueno pues tratar de retornar un poco el sentimiento de seguridad de la población para beneficio de aquí del estado. A su llegada de inmediato realizaron patrullajes por las calles de Zacatecas. Pidieron el apoyo de la población para ayudarles a detectar y combatir a los delincuentes a través de la denuncia anónima. Para que cualquier delito que pudieran llegar a apreciar, por favor, hagan la denuncia correspondiente y con gusto acudiremos a atenderle. Con la llegada de este regimiento blindado, la Secretaría de la Defensa Nacional también informó que busca mejorar la comunicación hacia la población para evitar especulaciones durante el desarrollo de hechos de violencia y con ello combatir la percepción de inseguridad en el estado. De 15 Noticias, Omar Hernández.